Música Que onda cachorritas y cachorritos Sean bienvenidos una vez más a este nuevo juego RPG Como ya terminamos Candle, decidí traer uno nuevo El cual me llamó la atención por la animación Porque me hizo recordar a las chicas super poderosas Con esos grandes ojos, como pueden ver aquí En el inicio del juego Me quedé, ah caray, se ve como que gracioso el juego Y decidí darle una oportunidad Además de que los datos del juego me decía Que tenían dos finales, el bueno y el malo Y solo era un juego de corta duración Así que lo vamos a acabar rápido, supongo Y realmente no sé de qué trate Solo sé que es algo de que la protagonista va a estar en un hospital Y hay que escapar Solo esas hipnosis dieron Obviamente no hay guía Así que voy así a ver qué pasa A ver cómo le juego Espero poder sacar tanto el final bueno y el malo Son dos nada más Ah, y por cierto Sé que ya tocaba traer flowers, lo sé Pero nuevamente tuve problemas con mi computadora vieja Y en ella tengo instalado flowers En esta no la quiero instalar Porque sería desde cero Imagínense todo lo que tengo que pasar Para llegar a donde estoy Y ay no, qué hueva Tengo que hacer las fuerzas en la compu vieja Pero otra vez se me trabó Realmente se me está muriendo esa compu No sé si logre terminar flowers En caso de que me siga dando problemas Para poder grabar flowers No me va a quedar de otra que suspender El gameplay de flowers Y buscarme otro juego Yuri Tal vez juegue flowers 2 Porque por ahí creo que hay una continuación Porque sigo pensando en por qué chingados Mayuri nos dejó No se reveló por qué Todavía sigo pensando en eso O buscarme otro tipo de juego Yuri No sé, ahí veré Mientras tanto pues me di la tarea De traerles otro juego RPG ¿Ya qué? Pues entonces comencemos a ver Qué sorpresas me trae Nuevamente les digo que no sé nada No hay guía, no hay nada Así que vamos a ver Comencemos Ok, me dice presiona Z Ok, presiono Z Oh, pues nueva partida Obvio Este juego contiene temas delicados Y algunas escenas violentas Se recomienda discreción Ah, entonces qué ¿Va a haber war o algo así? Eso sí no Eso sí no lo vi en los datos Ok, este aviso ya me está haciendo poner a pensar A ver Promete esto Ok, love Z animación Estudio presenta Perfección Burbuja ¿Qué es ahí? Ay Dios Escribe muy rápido Disculpe No, no me puedo Ni siquiera Tiempo de leer ¿Qué onda? Lo quiten muy rápido Ahora hay tiempo de leer Doctor Gasca Wow Qué bonito Ah, creo que ahora sí Ya puedo leer Ya no me lo quito Oh, Amanda Ah, una enfermera Realmente me recuerda a las chicas Superpoderosas Esto ¿Necesitas alguna inyección? No, ni madres No Ay, por cierto Perdonen el fondo Mejor lo apago Aunque a ver si puedo aguantar el calor Es que hace mucho calor Pero no quiero Pues que se escuche El sonido del ventilador Ok, no, no No quiero inyección No, gracias El dolor El doctor El doctor no mencionó Ninguna inyección Oh, ¿en serio? Qué lástima Enfermera Me estás perturbando Apenas empiezo Ya me están perturbando Amanda ¿Necesitas alguna inyección? ¿O quizás algún remedio? ¿Otra con la inyección? No, gracias No necesito nada Ah, bueno O sea, ¿qué pedo con las enfermeras aquí? Ay, está muy mona la niña Yo no la estoy controlando Solita se fue por allá Está decidido Voy a escapar esta noche Pues esperamos poder escapar Será mejor que revise mi habitación una última vez No quiero olvidar algo importante Oh, un tutorial Controles Caminar las flechas Revisar objetos Z o espacio Correr Mantener pulsado Shift al caminar Ah, esta sí puedo correr No que No que el juego anterior de Candle La Kano corría Con esta sí corro Uh, genial Ok Ya, ahora sí ya la puedo manejar yo Supongo que tengo que buscar la forma de De escapar de aquí En primer lugar ¿Por qué la prota está en un hospital? El doctor Grasca me dio muchos crayones para dibujar Fue muy divertido También escondí los dibujos de los mapas No debo olvidarme de eso Los guardaré en mi mochila La dejé escondida en mi armario Solo tengo que ser paciente Ok El armario, el armario Um, creo que sería buena idea guardar a él también ¿Se refiere a este? Por cierto, acabo de escuchar la voz de la prota Tiene voz Recuerdo cuando el doctor Grasca me dio este peluche Yo estaba muy feliz, pero los demás no tanto ¿Quién es el doctor Grasca? ¿No lo puedo agarrar? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está viva esta mierda? Ok Esto se decía Es el que tenía que guardar Si todo funciona bien Probablemente no vuelvo a usar mi cama Todo listo Creo que ya puedo ir a dormir un rato Oh, miren Aquí hay una flecha Es hora de dormir Debería darle así Estoy olvidando algo Le di no porque Quiero guardar Espérate Eso me recuerda que no No apareció nada de guardar Ahorita que me doy cuenta Ahí en el mini tutorial Que nos apareció ¿Por qué? ¿No se puede guardar? Eso parece que no Y... Bueno, entonces vámonos a la cama Amanda Mira Amanda Tengo un amigo para ti Bueno, no sé quién está hablando No me estoy leyendo así Oh, es un peluche Gracias Gracias Dr. Gasca Oh, el Dr. Gasca Dr. Gasca Sí, es hombre ¿Por qué no? Aparece la ahí Me alegro que te guste Ahora tienes un nuevo amigo Con quien jugar Sí, es muy bonito Voy a dibujarlo ¿Ocurre? ¿Ocurre algo, enfermera? ¿Por qué le regalas un peluche? ¿Acaso estás evaluando su comportamiento o algo así? ¿Qué? No, claro que no ¿En serio? ¿Qué desperdicio de dinero? ¿What? ¿Una enfermera? Pues jódete, enfermera Ya decía Estas enfermeras se traen algo Eso de que me pregunten inyección Así como sí No, siento que ese hospital está raro Apenas empiezo Y ya me estoy perturbando Lastí mi dinero No el tuyo No tienes nada que reclamarme En tu cara, bitch Entonces Amanda ¿Puedo ver? ¡Claro que sí! Wow, eres muy talentosa Acabas de tener un nuevo recuerdo Espérate ¿Qué? Encuentra todos los objetos Que te recuerden el pasado Antes de escapar Y... ¡Oh! Así como... Así como... Las plumas de Sakura En el anime de Tsubasa Tengo que recolectar cosas O como la perla de Shikon Pura referencia de anime Hora de irse Ah, o sea que aparte de irme Tengo que ir recolectando cosas Oh... Pensé Esto no estaba aquí ¿Qué hace esto aquí? ¡Oh! ¡Es para guardar! Y me estaba espantando Pensando que no se podía guardar Vamos a guardar No tiene batería Vamos a estar como el de Candle Que no hay tinta Y este que no tiene batería Vale, chica Quizás debería revisar el mapa Y la lista antes de entrar Puedes ver el mapa Y la lista Revisando la mochila En el menú de pausa Ingresa al menú de pausa Pulsando la X O es... Aceptar Seleccionar Cancelar Salir del menú Ok Por cierto Y aquí no... No hay nada Ay, aguanta Antes, antes Quiero probar aquí Ok No puedo salir por aquí Y los guardias vigilan los pasillos Es lo que quería ver A ver qué decía Entonces... Mochila Mapa Ay, gracias por el mapa Está medio raro ¡Really! ¡Baboya! Soy mala con las direcciones ¿Lo sabían? A ver, mi cuarto Ahí está ese cuadro de rosa Entonces mi cuarto está en el piso 2 Sala de archivos El almacén En el baño Dios Está muy revuelto Pase el laberinto No hay donde diga salida Laboratorio El piso 1 El laboratorio Cafetería Decepción Esto de los recuerdos ¡Oh! 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 A ver ¡Oh! Y tiene imágenes De los recuerdos Pensé que iba a encontrar Pro texto Cuando le dieron El muñequito Entonces quiere decir Que solo son 5 recuerdos Apenitas pasan 10 minutos Y ya tengo el 20% Completado Opciones Ok ¿Periódico? ¿Qué es esto del periódico? ¿Cómo pasó ahí? No, no, no No puedo ir a donde dice periódico ¿What? ¿Cómo pasó el periódico? No entiendo No puedo pasar Al otro lado Donde dice periódico ¿Qué? No, no entiendo Eso del periódico Una vez afuera Dibujaré todo lo que vea No se me olvida nada En el armario Ah, mira Sí, corre No, lo demás Ya no me interesa Ok Uh Mira cómo corre Uh 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 Vámonos a salir pues Ahí Teclea equivocada Oh Su puta madre Me voy a Me voy a perder Me voy a perder Me voy a perder Me voy a perder Vijos Ok Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver El mopo Ok, si me voy A la izquierda Voy a una zona azul Pero tengo que buscar objetos Antes de salir En primer lugar Ni siquiera sé Donde diablos está La salida Así que Así que ¿Qué se le va a hacer? ¿No? A ver Si primero voy A esa cosa azul Mira Uuuu Hasta Dios Gatear rápido A ver ¿Qué me encuentro acá? Ventilación Primer piso Oh Para ir al primer piso No, yo primero voy a investigar Todo el segundo piso Ok Ok, entonces Nuevamente ver el mapa Este Vamos al almacén ¿No? A ver ¿Qué tal? A ver Almacén irá Ok ¿Qué? ¿Tenía que ser yo? Si no hay Ni un game mobile No No estoy jugando yo Puede ser posible Ya Tan rápido Que me mueve Puta madre Algo me queso Son los que no había perdido Tanto No lo voy a picharle Todo lo demás No creo que no había encontrado Nada ¿No? Ok Sí, sí Este ya lo sé Vámonos Ok Entonces debo de evitar Estas cosas blancas Porque me doy en mi mouse Y ahí me Y ahí me muero Pero pues Diablos ¿Cómo? Esta marida No salta ¿Cómo diablos Esquivo esto? ¿Qué carajos? No tiene nada Así como para saltar ¿Y si paso rápido? ¿Lo intento? A ver Tengo que Hacer pruebas y errores Chicos Claramente yo no sé Nada de este juego A ver Vamos a hacerlo rápido Si me caigo Pues ni modo Lo vuelvo a intentar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Espérate No Da Kunchi ¿Verdad? ¡Oh! Sí Es pasar rápido Ok Entonces primero Quiero ir al almacén ¿Verdad? Uy ya Ok Vamos a tomar vuelo ¿Por qué en el mismo lugar? Perdón Perdón Me equivoqué de tecla Presioné la Z En lugar de la Del Shift Perdón Ahí sí fui mi tarugada Aquí vamos Aquí vamos de nuevo ¿Por qué? Si ahora sí agarré el Shift ¿Por qué me caigo? ¿Por qué? No de nuevo A ver otra vez ¿A poco me van a prohibir Ir al almacén? En el otro sí pude No, mira Me caigo Qué raro Supongo que no voy a poder ir ahí Este juego está raro Aquí vamos otra vez Ni modo Ahí me caigo Ay, no tengo la menor idea ¿Por qué? Entonces vamos aquí primero ¿Y qué era? Ah, ¿dónde estaba? ¿A dónde me fui? Oh, estoy en la sala de archivos Varios documentos organizados por orden alfabético Hay un informe del Dr. Gasca Qué raro Los demás informes de los médicos Están actualizados Menos este Ok Me pregunto por qué es tan importante Hacer informes Son tantos Seguro es aburrido escribirlos ¿Hay un periódico aquí? Oh Ahí están las otras Ahí están las otras chicas Superpoderosos Ok Nuevos expertos Trabajan día y noche Para conseguir acabar Con los trágicos sucesos Que Light City Está viviendo Estas últimas semanas Pero por el momento Prefieren Que se sigan Manteniendo las restricciones Han informado Que las personas Que han escuchado A los héroes En el momento De haber sido infectados Se han curado Inexplicablemente No se han encontrado Ningún rastro O anomalía En las posibles víctimas Por lo que aún Se desconoce El método Que utilizan Como cura Pero afirman Que lograrán Encontrarla Escuché al Dr. Grass Hablar sobre esto Lily y sus compañeros Intentaron Hasta lo imposible Para encontrar Una cura De esta búsqueda Nací yo Oh Es por eso Que ella está Sabía que este hospital No era normal Es un laboratorio Y hacen experimentos Con ella Supongo Ahora que eso Era periódico Me pregunto Si era Oh mira Periódico Número 1 Pero aún así No puedo acceder A él ¿Por qué no puedo acceder Al Fokyum Periódico? No puedo No puedo Pueseta ¿Qué dice aquí? Lista Peluche Comida ¿Ah eso es lo que tengo que encontrar? ¿O es lo que tengo? Peluche Comida Linterna Botiquín Dinero Tarjeta de acceso Bueno Escribieron por encima De este informe Dice El Dr. Gasca Siempre deja la llave En el mismo lugar Y siempre termina Detrás de la máquina ¿Será la llave de acceso O algo así Que había leído? Oh Este es el único Que está vacío No puedo acceder A ella No hay una sesión Iniciada Una computadora Ok Oh Aquí hay informes De mis amigos También hay otros Cuatro más No tuve la oportunidad De conocerlos ¿Qué? O sea que hubo Personas Niñas o niños Antes que ella Bueno Ella me está perturbando Oh Ok Esto es lo mismo Amanda Amanda No podrás Encenderla Solo mirándola Lol Que tierna Ok Hay un cajón Con cerradura ¿Qué cosa será Tan importante Que está abajo? Que está bajo llave Ahora tengo curiosidad Pues yo Yo también Mija Algo Algo detrás De su máquina Pero ahora Estoy viendo Acá atrás Parece que no hay Nada A ver Nuevamente Voy a leer esto Bueno Dice detrás De una máquina Pero no exactamente ¿Qué? Tal vez no sea De la computadora Porque pues no aparece Nada Entonces no hay Nada aquí Entonces me voy A ir A ver ¿Qué chingados Encuentro? Ok ¿Y ahora qué mierdas? En recuerdo Has no aumentado Nada ¿De qué se refiere Con siempre En vestida? ¿De acordar Comando? Oh Bueno ya le cambié No sé a qué Se refiere Con siempre En vestida Pero bueno Vamos al mapa De nuevo Ok El otro lado Está el baño Y el otro Hay otro baño Vamos al baño Entonces A ver A ver Siempre Lavarse las manos Antes de comer Oh Y también Después de jugar Afuera El doctor El doctor Me enseñó Un truco Para secar Mis manos Mucho más rápido Después de Lavarlas Debes Agitarlas Sobre el lavabo Unas seis veces Así Así Quitas la mayor Cantidad de agua Y evitas Usar más papel Para secarte O que tus manos Sigan húmedas Es muy ingenioso Siempre lo hago Y funciona Ay Qué niña Vacío Y todo está impecable El conserje Habrá limpiado Hace poco Hice Plaf Y caíste What? Qué es esto? No necesito usarlo Pero pues yo quiero Investigar Mija No hay nada Interesante Entonces aquí No puede ser Que la zona Ok Pues no va a haber Nada interesante Así que vamos De aquí A ver El otro baño Hay un botequín Dentro de la encimera Esto me será útil Conseguiste un botequín Oh Es algo que estaba En los objetos Botequín Entonces Así será Lo que debo De encontrar Bueno Entonces yo tengo Un botequín Ok Esto dice Lo mismo No siempre hay que Investigar Bueno Lo nuevo Es el botequín Oh Solo quedan Algunas medicinas Sueltas Y hoyos de papel Mochila Aquí está el botequín Para primeros auxilios En el segundo baño Más abajo Está una habitación Y luego La de chequeos Me interesa Ir al almacén Pero Una cosa Que me vuelva A caer El almacén Está acá Arribita Pero Se me parto La madre No me caí O sea que Hay unos lugares Que sí me puedo caer Y otros no Correcto Correcto Ahí está el almacén Este es el almacén Está demasiado oscuro No podré ver nada Además No necesito Ir allí por ahora Ah Entonces morí A los paes Entonces necesito La linterna Ok Y abajo Estaba ¿Qué? Chequeos Y habitación Me interesa ir a una habitación Pero también También me interesa Guardar Voy a guardar Ah No me deja volver Te voy a guardar Te voy a guardar Siempre en el puto Mismo lugar Ey Esto no es gracioso Voy a tener que ir De nuevo Por el jodido Botiquín Es que Estoy avanzando Como si Estuviera presionando Shift Pero no Si en cambio Si presiono Shift Ah Te lo vas a hacer Por Lo que hice aquí Ajá Que siempre camine Rápido Siempre en vestida No Porque por eso Siempre me pinche madro Me ando Madriendo Ah Entonces ahora sí Ya ¿Dónde había encontrado El botequín así? Pendeja Amo En serio Soy bien pinche taruga Bueno Aprendiendo A perder Este se aprende ¿No? Ok He encontrado El botequín Ah no No era aquí Pita madre ¿Entonces era este? No Aquí no era Aquí no encontré Nada ¿Verdad? No Parece que no Estaba en el otro baño Acá era el otro baño Acá está Vámonos Es el único Que encontré Quiero ir abajo Vamos a ver Si no me doy Un gomazo Excelente Pude pasar Varios papeles En el suelo Las cabezas En llenas de polvo ¿Y un periódico aquí? La recién Y popular banda local Team Z Protagonizará Una nueva serie Que se estrenará A principios del verano Como método De entretenimiento Y por discreción Se ha permitido La producción De este audiovisual Como un experimento Para que las personas Tengan más motivos Para permanecer en casa Y al mismo tiempo Evitar más accidentes Domésticos Ya que Como todos sabemos Sus voces Evitan caer En la tentación De suicidarse Me pregunto Si ella será Parte de esa banda Entonces suicidan ¿Qué pichingada madre Pasa aquí? Ah Ellos me contaron Sobre esto Dijeron que eran Famosos cantantes Y que Protagonizarían Una serie Me costó creerles Hasta que dijeron La verdad Los verdaderos Son los cantantes Y ellos nacieron Para encontrar Una cura Al final Ellos son Una imitación ¿Qué? Ok Igual que yo O sea que Ella es una imitación No es la verdadera Del grupo O sea que crearon No están experimentando Con los originales Crearon como clones Y experimentan Con los clones Aún así es muy cruel Diablo ¿Qué es esto? Ah Este linterna Recuerdo cuando Ella contaba Historias de terror Usando esta linterna Daban miedo Pero era divertido Además ese chico Siempre se asustaba Y luego Intentaba hacerme reír Para que yo no tuviera miedo Aunque él era Quien más se asustaba Y luego jugábamos Con mi peluche La pasábamos muy bien ¿Dónde estarán? Bien pichas muertos Oh Acabas de obtener Un nuevo recuerdo De todas formas Esta linterna Me será útil Ahora Con esta puedo entrar Al almaceno Supongo Hay un pedazo De periódico Detrás de la mesa Es solo parte De una imagen Y la letra Es casi ilegible Recuerdo que ellos Solían robar el periódico A las enfermeras Todas las mañanas Decían que era interesante Saber sobre el mundo exterior Por supuesto A las enfermeras No les gustaba Lo que hacían Así que una noche Les quitaron Todos los periódicos Parecían tan molestas Que hasta diría Que ocultaban algo Y esos periódicos La delataban ¿Podría intentar Encontrarlos a todos Antes de escapar? Sería como A esos juegos Del tesoro Que el doctor Grasquillo Solíamos hacer Existen un total De cinco periódicos Escondidos Por todo el hospital ¿Podrás encontrarlo? Oh, eso es El periódico Y el tema Aparece uno El que acabo de encontrar ¿No? Y ahí había encontrado otro Pero no se me guardó ¿Cómo funciona? Oh, puedo guardar Pero antes de guardar Creo que primero Obtendré el otro periódico ¿No? Esto podría ser Encontraste un póster Ah, son idénticos Ahora puedo presumir Que mis amigos Son famosos Acabas de tener Un nuevo recuerdo Acá están llenos de polvo Herramientas tiradas Junto a lo que parecen Ser partes Sobrantes De alguna máquina Creo que ya no hay Nada más Aunque ya antes de guardar Quisiera ir de nuevo Era por aquí ¿No? Era Quería ir aquí de nuevo Creo que aquí había encontrado No, no Entonces era arriba Había encontrado Este Otro periódico Aquí Me acuerdo ¿Dónde era? Ah, ahí está Sobre una vacuna Y eso, ¿no? Viviendo Esta estimación De conseguir acabar Con los trágicos Sucesos Prefieren Siga manteniendo Ajá Algo está pasando Afuera Esa es la cuestión Ok, ya Ya tengo esto Que encontré Entonces supongo Que ahora sí Puedo guardar Ok Vamos a guardar Entonces Para dejarle Hasta aquí Ok Era Acá, ¿verdad? Ahora sí Vamos a guardar Pues primero Voy a checar nuevamente Los objetos que tengo La linterna Que siempre se va con mis amigos Creo que voy a con la linterna Poder entrar al almacén ¿No? Supongo Creo que eso es lo que haré El próximo gameplay Entonces tengo linterna Y botequín Me falta dinero Tarjeta de acceso Comida Comida Que también tengo el plan Entonces guardemos Voy a guardar En el archivo 2 Por si acaso Ah, mira Sí puedo guardar Varias veces Entonces No es como en el otro Entonces Le vamos a Dejar hasta aquí Chicos Ok Está bastante interesante El juego Creo que sí Está valiendo la pena Jugarlo Bueno Pues me retiro Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané Tienes 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 Gracias por ver el video.